...uruguayas argentinas que no pueden viajar debido a estas restricciones por la pandemia. Recordemos que estamos hablando de uruguayos argentinos que no están casados, que tienen que demostrar que son pareja, que algunos tienen hijos de un lado o del otro. Bueno, algunas situaciones que se fueron solucionando y otras por las que siguen luchando. Que habían tenido una reunión también con la vicecanciller Carolina H. Y que estaban esperando una respuesta para este viernes, a ver cuánto más se podría avanzar. H. también participó en la repatriación del niño de tres años, cuya madre fue asesinada por su pareja en España. Además, hablando de la Cancillería, los últimos días, Francisco Bustillo comunicó que el voto de Uruguay contra Israel en las Naciones Unidas fue un error circunstancial y relevó a quien se venía desempeñando como director de política de la Cancillería. Varios temas además que vienen trabajando también y mucho una vez que comenzó esta emergencia sanitaria desde la Cancillería. Y Carolina H. Valle es abogada. Entre el 2015 y el 2019 integró el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y ocupó el cargo de Prosecretaria de Derechos Humanos del mismo. En 2018 fue miembro fundadora de Ciudadanos, sector del Partido Colorado, que lideraba Ernesto Talvi. En mes de junio Talvi se aleja de la política. Y H. fue ratificada por el presidente Luis Lacalle Pou. Además, bueno, es sobrina nieta de Jorge Valle y también sobrina de Eduardo H. Se tiene política por todos lados. Carolina, muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y tu madre además también trabajó en política junto a Jorge. Sí, mi madre trabajó junto a Jorge toda la vida. Y después fue secretaria cuando él fue presidente, fue su secretaria privada. Y después también con Pedro Bordabarri. Fue su secretaria toda la etapa de Pedro. Claro, o sea que política desde chica. No, y contaste también en alguna que otra entrevista que siempre te interesó esto de las relaciones internacionales. Y de hecho viviste en un montón de lugares haciendo un montón de cosas. Es cierto. No, y también, que también lo he contado, yo presenté la carpeta en el Ministerio de Relaciones Exteriores para ser diplomática. Claro. Quería dar el examen. Quería dar el examen. Por algún lado debe estar. Todavía no la busqué. Pero sí es cierto, siempre me interesó muchísimo. Es más, hice el máster en Derecho Internacional. En realidad yo estuve, estaba entre hacer relaciones internacionales, después de salir del colegio, relaciones internacionales o abogacía. Y fue Jorge Valle que me dijo, hace derecho, te conviene, y después haces un máster en Derecho Internacional. Bueno, y por ahí se... Dice todo el camino que me marcó Jorge. Y de las relaciones internacionales, ¿qué es lo que te seduce? El conocer, viajar, porque viste que cada uno tiene como diferentes motivos que lo hacen terminar eligiendo esa carrera. Y bueno, siempre me interesó el tema cultural, las distintas culturas, el relacionamiento entre los países. También cuando estaba en facultad, las materias con Internacional siempre fueron las que más me interesaron. Después también estuve en la cátedra de Derecho Internacional. Pero más que nada el tema cultural es un tema que me encanta, me seduce muchísimo. ¿Y cómo tomaste, te sorprendió la designación? La designación sí, me sorprendió. Estuve, obviamente, que es algo que valoro mucho y por lo que estoy muy agradecida. No me lo esperaba. Pero bueno, fue algo muy lindo. No me lo esperaba, para nada. Una linda sorpresa, entonces. Una linda sorpresa y hoy me siento muy cómoda en el lugar que estoy ocupando. Es un lugar que requiere mucha responsabilidad, mucho trabajo. Pero siento que nada, que estoy... Con un gobierno, además, que le tocó jugar una difícil, que fue la emergencia sanitaria, la pandemia. Que todos los ámbitos, obviamente, tuvieron difíciles situaciones. Pero en el caso de Cancillería, arrancaron con los uruguayos que querían volver, con los extranjeros que se querían ir, todo lo que fue el Greg Mortimer. Y una cantidad de trabajo que ahí quizás no te vimos tanto en pantalla o en las entrevistas o en las declaraciones, vimos más a Ernesto Talvi y luego, además, la decisión de Ernesto Talvi de retirarse de la política y ahí la cegada de Agustillo. Agustillo, ¿lo conocías? Al ministro Agustillo lo había visto una vez cuando vino el rey de España, que él era el embajador español en ocasión de la asunción del presidente de la calle, que vino el rey de España a Uruguay. Y ahí lo había conocido, lo había visto una vez. Después lo conocí ahora en el trabajo y, bueno, la verdad que tengo que decir que estoy trabajando muy cómoda, es una persona que trabaja en equipo, que sabe muchísimo del tema, que es de la casa. Así que, por suerte, al principio obviamente no lo conocía y fue un momento muy movido, pero la verdad que estamos trabajando muy bien. Y, bueno, y aprendiendo también. Porque además me imagino que te tocó parte, Bustillo no estaba viviendo acá tampoco, ponerlo un poco al día de todo lo que venía haciendo Cancillería. Sí, claro, pero igual él se armó un equipo buenísimo también en Cancillería. Cancillería es, lo he dicho varias veces y también lo ha dicho el ministro Agustillo, es un lugar donde hay funcionarios de primer nivel. Es un lugar que se entra por concurso, que los funcionarios diplomáticos están todo el tiempo capacitándose, son gente que ha habido, obviamente, que ha habido afuera, que tienen en general mucha formación. Entonces, y él se armó un equipo muy bueno, él es de trabajar mucho en equipo y, bueno, y por ahí, obviamente que a mí me tocó un papel, pero también a todo el equipo de Cancillería también, ¿no? Y además, él es de la casa. Entonces eso también facilita, era volver a su casa también, ¿no? Medio de apuro, como él decía, pero bueno, se lo puso al hombro muy bien. Tal día había dicho que, había tenido un discurso muy categórico contra lo que llamaba la diplomacia de cóctel y Bustillo cuando llegó dijo, no, no, es necesaria, es algo que el que dice que no sirve no sabe del tema y tú has estado con uno y con otro. ¿Hubo un cambio en ese sentido en la orientación de la Cancillería? No, yo no creo, hay veces que los títulos de las cosas también hacen a la cosa, ¿no? Lo que se llama diplomacia de cóctel quizás sea un poco injusto llamarle así, porque no es otra cosa que las relaciones humanas en cuanto a las relaciones internacionales. Pasa también en, o sea, es un complemento de lo otro y una cosa no puede estar sin la otra. Muchas veces, y me lo decían también en Cancillería, la relación que forman con sus colegas, con gente de otros lados, que con sus pares de otras delegaciones también aceita todo. Por algo ha sido así siempre, ¿no? Yo creo que no hay que mirarlo como algo malo. Tiene igual como una mala fama, ¿no? De esa diplomacia, como de, no sé, como de hipocresía o de... ¿No lo ves un poco en ese sentido? No, yo no lo veo en ese sentido. Pero ¿había desconocimiento de parte de Talvi de cómo funcionaba el tema? Porque él, durante la campaña electoral, o sea, el rótulo ese, el que lo asentó en la agenda fue él hablando reiteradamente sobre el asunto, ¿no? Y habría que preguntárselo a Talvi a ver si después del paso de Cancillería quizás él tenga también algo más que decir después de haber estado ahí, ¿no? ¿Vos seguís teniendo diálogo con él? Yo tengo una buena relación con él, sí. En este momento tenemos mucho diálogo por la situación, ¿no? De que él se retiró de Cancillería y de la política. Pero digo, las relaciones quedaron... No, no, quedaron muy bien, sí. ¿Y con Ciudadanos? ¿Qué tanto forma parte de Talvi? Y bueno, él está desde la parte de las ideas, ¿no? Él está, entiendo que está yendo y asesorando desde otro lado, como él había dicho. Pero, de vuelta, de la ida de Talvi, de la política y de Cancillería, prefiero no hacer comentarios, me parece que él todavía le falta... No, no, te preguntaba por Ciudadanos, pues sos parte de esos. Sí, 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 va a llegar el momento, me imagino, que cuando él lo entienda oportuno, que él hará las declaraciones pertinentes. No, 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 creo que lo de la democracia, la democracia de diplomacia, de cóctel, iba por el lado de cierta frivolidad que a veces se... Eso. No sé si con justicia o sin justicia, se ve en la tarea de los diplomáticos más preocupados, por lo menos en el imaginario popular, en otro país desentendido de lo que pasa, o con poca atadura a los dramas que viven los ciudadanos en el propio país, y en una vida privilegiada de relaciones de cócteles, de fiestas, de sociales, que entiendo la contraparte, se tejen situaciones o relaciones que luego pueden ser muy útiles para el país. Exacto. Es decir, el asunto es donde está el camino intermedio, o si es posible tejer esas relaciones sin participar de ese mundo de relaciones sociales que se tejen en otros países. Sin embargo, toda esta pandemia y esta crisis sanitaria mostró otro lado de la diplomacia que en general no está muy vista, que es la parte consular, porque con todo lo de los repatrios y la situación en que quedaron varios uruguayos en el exterior, la tarea consular quedó en primer plano, que es algo que siempre está... Se ve más ese otro tipo de diplomacia, pero la parte consular, que es la parte donde nosotros somos en Cancillería, la Cancillería es la puerta de entrada del uruguayo con los problemas que tiene el exterior, es el consulado, donde tienen que empatizar, que ver en el caso que tú mencionabas también de esta tragedia, este chiquito también, o sea, está toda esa tarea consular que a veces está invisibilizada y que ahora la pandemia lo trajo más a la vista, y que gente que es muy comprometida con las relaciones con el uruguayo afuera, que es importantísimo. Y también desde acá hay una oficina de asistencia al compatriota que con los familiares de los que están afuera acá, hay todo ese tema más humanitario que quizás está... No es el que más se ve, pero que existe y que también es parte muy importante de Cancillería. Bueno, y respecto a eso, ¿cómo vienen manejando la parte humanitaria y consular con estas denuncias? Denuncias, no, estos reclamos que están haciendo este grupo de parejas uruguayo-argentinas que están repartidos, un miembro de la pareja vive en Uruguay y otro en Argentina o viceversa, y no están pudiendo verse. Incluso algunos denunciaban que desde hace meses no están pudiendo tener contacto con sus parejas. Es un tema muy atendible. Nosotros, yo por lo menos que yo soy la que tiene Twitter, de los tres de Cancillería de Diego, el Ministro de Justicia y yo, soy la que tiene Twitter. Entonces, por eso fui yo la que le contesté cuando vi los reclamos en el Twitter. Pero es un tema que obviamente lo comenté en el entorno de trabajo y estamos todos muy preocupados por el tema. No pasa solamente en Uruguay. Nadie esperaba que las fronteras de Uruguay con Argentina se iban a cerrar. Es algo que era impensable hace un año. Nadie esperaba esta situación. Entonces, quedaron en las excepciones que se establecieron para poder venir, quedó como un vacío, como una nube en esos casos, que no pueden constituir prueba de concubinato y que tampoco están casados, pero que sí tienen situaciones que hay que atender, porque son situaciones que de alguna manera también constituyen una familia, que también hay situaciones que hay que tener en cuenta, porque, bueno, pues son cosas que le están pasando a gente que ha quedado separada por las circunstancias y que... Claro, ellos ayer ponían un caso de uno de los más extremos, más urgentes, que en realidad lo terminaron de solucionar, que es un padre uruguayo con una madre argentina que tuvo todo el embarazo sola casi desde allá, porque estos siete meses estuvo allá, y que tiene una cesárea programada la semana que viene, y que finalmente lo dejan viajar, pero consiguió todos los permisos también del médico, para confirmar toda la situación. ¿Él va a poder viajar o ya viajó quizás, no sé, en estas horas? No sé si ya viajó, pero sé que ayer hablé con el embajador argentino justamente para plantearle esta situación, que había tenido esta reunión con estos representantes de estas parejas, y bueno, él estaba al tanto, y él fue también el que me comentó que habían salido los permisos, y compartía la visión nuestra, que es, bueno, de buscarle una solución. Claro, ¿y ahí tienen que ir caso a caso? Digo, porque quedaron en este vacío que no sé si agregar algo soluciona, o tienen que ir caso a caso porque deben ser todos muy distintos. Yo creo, y eso, a ver, a mí me parece que lo que pude ver es que el problema lo tiene la gente que no está pudiendo probar los 5 años del concubinato. Entonces, como el concubinato, acá son 5 años, lo que se está exigiendo desde Migraciones es un certificado de 5 años de concubinato, los que no tienen la sentencia o algo judicial. Pero el mismo decreto también tiene lugar, tiene un espacio para casos humanitarios que hay que considerar, y, bueno, desde Cancillería, desde Jurica, que pedimos un informe, nos han dicho que, bueno, que podría entenderse que estos casos constituyen casos humanitarios para considerar. Sí habría que ver caso a caso, pero, bueno, no entrarían por concubinato, pero sí por esos casos humanitarios que habrá que ver, porque, obviamente, esto también tenés los otros que te dicen, ¿viste? Bueno, cuidado con los sanitarios, ¿no? Claro. Porque, o sea, el cierre de las fronteras no fue caprichoso, fue por un tema de sanitario que tenemos que cuidar. Entonces, también es lógico que haya que pedir algún tipo de prueba o algún tipo de certificación de la situación, que se complica a ver qué pedís. Pero, bueno, en eso estamos, estamos, no es fácil, pero estamos con mucha voluntad de dar solución a estos casos. Con mucha voluntad. Ayer, cuando entrevistábamos a una de estas personas, nos decía que mañana tienen una reunión prevista con Cancillería, en la cual, supuestamente, se le iba a dar una respuesta. ¿Por dónde iría? Bueno, nosotros hoy nos vamos a reunir con el embajador argentino, yo ya le adelanté un poco por teléfono ayer cuando hablé, porque ahí están los dos casos, a ver, los que nos vinieron a ver eran parejas, representantes de parejas, en donde se tienen que venir de Argentina para Uruguay, que ahí es donde nosotros más tenemos margen de acción, y de parejas en donde el integrante uruguayo tiene que ir a Argentina, como el caso de este señor, que la mujer estaba embarazada en Argentina. Entonces, por ese lado, voy a hablar hoy con el embajador argentino, que ayer, cuando hablé por teléfono, lo noté muy sensibilizado con la situación, para ver si encontramos alguna solución que también los contemple a ellos, porque, como digo, a mí me entregaron dos carpetas, una carpeta con todos los casos de que se tenían que ir a Argentina, y otra con todos los que se tendrían que venir para acá. Ellos también, y la verdad que hay que felicitarlos por el... por todo lo que han pasado, y cómo se han juntado, y se han reunido, y han hecho ese grupo. Y nos decían, nosotros no queremos que nos realen un pasaje, que nada, queremos haber una solución para un tema que no deja de ser humanitario. Claro. Me pregunto, recién hablabas que tienen que mostrar, por ejemplo, que están casados o que tienen algún vínculo con una sentencia judicial, o un concubinato. Y ahí me pregunto si la pandemia no evidenció en algún punto, y eso quiero saber a tu opinión, un atraso o no en las instituciones en acompasar también estos nuevos, como ejemplo, el vínculo entre dos personas. Uniones. Exacto. ¿Y hasta qué punto está la burocracia? No tendría que estar un poco más como aceitada en ese sentido. Y generar o configurar nuevas figuras jurídicas en relaciones de personas, en vínculos familiares, porque ya no es tanto personas, lo decía con la chica recién, acá hay gente que hace 11 años que comparte la vida, pero que no es concubino porque no viven juntos, uno vive en otro país y otro, no se casó porque nunca se quiso casar, pero sin embargo tiene una historia de vida juntos y no la están pudiendo probar. ¿No tendrían que las instituciones actualizarse en cierto sentido, sobre todo para aligerar la burocracia en estos casos? Es que estos casos son muy excepcionales, hay gente que también elige. Bueno, pero existen. Existen ahora con este... No, no, excepcionales los casos de cierre de fronteras en Cuba y en Argentina, no esos casos que estás hablando son... Bueno, pero esto puede ser para cualquier otro trámite que se tenga que hacer, por ejemplo. Y bueno, pero la gente a veces elige no querer darle rótulos a las cosas, no querer este... Elige que no... Si la unión libre, no casar eso. Claro, pero eso te deja por fuera del sistema en cierto sentido. No formalizar nada. Y si siente que es por fuera del sistema, tiene la opción de hacerlo. Pero digo, tampoco vos podés regular todo tipo... Siempre vas a dejar algo afuera sin querer. No podés contemplar el total de los casos. En este caso puntual, bueno, se cerraron las fronteras, es una situación totalmente anormal. ¿Quién se iba a pensar? Porque además que a veces también, no solamente no haber hecho los trámites para estar juntos, sino no haber hecho residencias. Esas personas hubiesen hecho la residencia, ponerle los que estaban mucho en Uruguay, hubiesen hecho residencia uruguaya, venían en el busque bus sin problema. El tema es que qué se iban a imaginar... Claro, no se te ocurre que esto puede pasar. Que un día no va a venir, después de esta pandemia... Yo creo que muchas cosas van a... Obviamente, ¿no? Sí, se van a tener en cuenta otros aspectos por miedo a que esto vuelva o que no. Y hasta que no esté la vacuna, esto va a estar difícil. Habrá parejas también que no son entre uruguayos y argentinos, sino entre uruguayos y de otras nacionalidades. Y también decías que sos la única que tiene Twitter. ¿Qué otros problemas...? Porque eso también implica recibir mensajes de gente que... Obviamente. ¿Y qué ha aparecido? ¿Qué otras inquietudes han planteado? Más que nada, cuando arranca la pandemia, que era el tema de la situación de repatriados, no saben la cantidad de casos que ha atendido porque me han escrito por Twitter. Es un tema con sus contras, que a veces yo por lo menos opino que el anonimato, desde el Twitter, esos que hay mucho daño que se hace... Desde el anonimato. Desde el anonimato. Pero también tienen sus cosas buenas, que es el... Si te contactabas directamente, Carolina, me podés dar una mano, yo dame tu teléfono, voy a tratar. Eso me parece que es una cosa buena. ¿Muchos casos de otros países? Más que nada cuando estaban, se habían quedado varados. Ahí en ese momento fue cuando más, por Twitter, he tenido reclamos. Fue un momento además hiperdifícil, porque ahí había que... viajar o sin viajes o tan... No es normal. Todo es sui generis en este momento. Claro. Bueno, y hablando de viajar, sí está viajando, Agustillo. ¿Viajó o está viajando en estas horas a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado? No, todavía no viajó. Está viajando, me parece, que el fin de semana o el lunes. ¿Cuáles son los temas que están en la agenda en ese encuentro? Y bueno, hay variados temas en la agenda. ¿Algunos? Bueno, cooperación... En realidad están terminando de formar la agenda. Esa reunión fue pedida por Pompeo, ¿no? Sí. O sea, no por Uruguay, sino por Estados Unidos. Claro, cuando hizo el pedido, Pompeo no detalló cuál era el motivo de la reunión, simplemente dijo, me quiero reunir con... Están armando la agenda, cuando haya que comunicarlo, se comunicará. Porque hay como un interés también de negociar con Brasil y con Uruguay, ¿no? Como una situación más por sectores, con estos dos países, que con el Mercosur. Eso fue lo que se había dicho en un momento. No, no creo que vaya por ahí. Bueno, nosotros obviamente queremos tratar de hacer todo lo que se pueda para abrirnos lo más que se pueda al mundo con las reglas que imponen también los tratados que tenemos firmados, ¿no? Así que en lo que se pueda vamos a avanzar. ¿Y llega una delegación de Pompeo también a Uruguay? Sí. Sí, sí, ya estaba acá. Ya estaba acá. Hay una reunión prevista para hoy, ¿no? Sí. ¿Y esa por qué tema sería? Y en realidad no tengo conocimiento. ¿De la reunión no hay conocimiento? No, yo. Ah, bien. Estaba al principio con eso. ¿Puede ser que haya como algún reclamo por parte del vínculo entre Uruguay y China? ¿Puede haber algo por ese sentido? No tengo conocimiento. No me consta que haya un reclamo en ese sentido. Bien. Ya volvemos de repente a la parte comercial, pero por las dudas no quería dejar de mencionar otro tema. Bustillo dijo que fue un error circunstancial el apoyo que hizo Uruguay a una moción que condenaba a Israel por las violaciones a los derechos humanos a las mujeres en Gaza. De hecho, eso terminó con la remoción del director de Asuntos Políticos de la Cancillería, Pablo Sader. ¿Vos cómo viste todo este episodio y qué implica o qué cabe esperar del nuevo posicionamiento que está adoptando Uruguay en relación a Israel? Bueno, fue un episodio, como bien se dijo, fue un error circunstancial que terminó la remoción del director de Política. También me gustaría hacer acá que el director de Política es una persona de una trayectoria muy buena en Cancillería, es un muy buen funcionario, es un buen embajador, que bueno, como bien se dijo, fue un error circunstancial también, viste, aclararlo. ¿Qué quiere decir un error circunstancial? En realidad de lo que se trató fue de que no se pidieron instrucciones, el Canciller no dio las instrucciones, entonces las instrucciones se dieron desde Política sin haberlas comunicado al Canciller. O sea, fue un error circunstancial del Canciller, no de Sader. No, no, fue un error circunstancial de Sader de no haber pedido instrucciones al Canciller en esa votación particular. ¿Y las instrucciones se dieron desde dónde? Desde la dirección de Política. Es una decisión que da Sader, que toma a él de decir, bueno, reconozco que quizás no pedí instrucciones y bueno... Y usted, yo quería seguir por la línea política que se venía llevando a cabo. En realidad es un cambio, ¿no? En realidad es esta la que se venía llevando a cabo. La que se tomó después, por eso. No, o sea, la que se venía llevando a cabo anteriormente es por la línea que se dio la instrucción. En el gobierno anterior decís tú. Uruguay en realidad está cambiando ahora. Estaba en una situación más bien de condena al abstencionismo. Es un cambio en relación a la política que se venía llevando hasta ahora. Exactamente. O sea, no es una continuidad. Lo que hizo Sader fue seguir votando como se había venido votando en los gobiernos anteriores. Exactamente. Condenar esa situación. Exactamente. El abstencionismo en realidad es, si miramos por ejemplo lo que fue esa votación, que hubo 43 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, deja a Uruguay en un lugar de minoría donde la mayor cantidad de países votan hacia la condena. ¿Qué implica ese cambio de la condena al abstencionismo? ¿Cómo es la nueva posición de Uruguay en ese sentido frente a esta situación? Hay muchísimas resoluciones que se van a ir estudiando con mucho cuidado caso a caso. Pero bueno, en este caso también es cierto que en las Naciones Unidas hay una proliferación de resoluciones que consideran a Israel y no así con otros países. O sea, hay como muchas resoluciones con respecto a Israel, capaz que en comparación con otras situaciones. ¿Hay un sesgo de la ONU hacia Israel? No quiero decir un sesgo, pero sí llama la atención en cantidad, que es mucho más en relación a Israel que con otros. ¿Y tiene que ver también con este acercamiento, vinculando el tema que hablábamos antes, hacia Estados Unidos, que también es un sos importante de Israel? No, no tiene nada que ver con eso. Y además que tampoco me gusta decir un acercamiento con Estados Unidos porque, como ha dicho también el presidente, no se trata de acercarnos a unos para alejarnos a otros. Nosotros nos vamos a acercar a todos los países sin distinción que nos haga, o sea, que sea bueno para el país. Bueno, pero que tiene una delegación ahora acá en Montevideo, es Estados Unidos. Bueno, pero como tantos países que traen delegaciones, eso... Pero hay varias señales, ¿no? La votación, por ejemplo, de Cleber Carone, también es otra señal en ese sentido, ¿no? No sé si es en ese sentido. Fue el mejor... Nos entendimos que... Se entendió que era... Bueno, ahora es el... Yo creo que fue una buena cosa apoyarlo, pero... Estamos hablando de apoyar al candidato estadounidense. Sí. Sí, pero se rompió la tradición de que fuera un latinoamericano quien presidiera el BID, ¿no? Es la primera vez que un estadounidense lo preside. Sí. Bien. Volviendo a lo anterior, porque la moción de la que hablaba Nico es por violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo palestino y sus efectos en las mujeres y las niñas. Así era... Lo leí textual para no cambiar ninguna palabra, porque es una moción bastante importante. Y deseamos que fuiste prosecretaria de los derechos humanos del Partido Colorado. Además está formando una comisión de género también dentro de Cancillería. ¿Cómo lo analizas vos? Y bueno, yo lo... ¿Cómo analizo esta resolución? Claro, el cambio, digo, porque... Es verdad que no lo había hablado con Bustillo, lo que estás explicando, que hay un tema quizás formal, pero también es ahora retirar lo que había hecho Sader. Claro. Sí, que igual quedó hecho. Sí, 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 sí. Pero quedó claro cuál es la opinión ahora de Cancillería. Sí, que si hubiese dado la instrucción, seguramente nos hubiésemos abstenido. Bien. Y esa también es tu postura. Sí, esa también es mi postura. ¿Y cuál es la posición de la Cancillería sobre el tema de fondo, que es el conflicto israelí-palestino? Bueno, nosotros tenemos una posición desde que se inicia este... Desde que en Naciones Unidas se resuelve lo de los dos estados. Nosotros tenemos una posición de que Israel tiene derecho a ser un estado con fronteras libres y seguras. y estamos a lo que se resuelva, como siempre, en las Naciones Unidas sobre el tema, ¿no? Pero también un derecho de los palestinos o...? Y sí, claro que sí. Es un derecho también que abarca a los palestinos. Y en cuanto al conflicto de Armenia-Azerbaiyán, que es un conflicto que por estas horas además está teniendo también algunas intervenciones internacionales, hay un nuevo comunicado, ¿no?, de Cancillería. Sí. No sé si lo tienes. Es un comunicado... Bueno, más que nada, como siempre, nosotros lo que... O sea, apostar al diálogo. Apostar al diálogo y al cese el fuego, ¿no?, y a la paz. Claro, desde la comunidad armenia en nuestro país, que además ayer hubo una movilización, lo que se dice es que es muy tenue, que deberían ir un paso más por esta situación. No, yo creo que es un comunicado que nos representa muy bien al Uruguay. El ministro Agustillo tiene una amistad con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Hasta ahora no se ha dado un encuentro entre el presidente de la calle Pau y Alberto Fernández, lo cual es raro para dos países tan cercanos. ¿Va a ocurrir en algún momento? Sí, sin lugar a dudas va a ocurrir. Hay que recordar también la situación de pandemia que estamos viviendo. Los encuentros no son lo que abunda en este momento, lamentablemente, ¿no?, que eso también obviamente que dificulta un poco... Alberto Fernández no vino a la asunción de la calle, que fue previa de la pandemia. Sí, no, de la pandemia. Hoy igual... Pero bueno, eso fue al principio. No, que hoy era el país, porque Mujica la semana pasada se refirió a eso. ¿Cómo que se refirió que nos están... que Argentina nos estaría... que el gobierno argentino estaría molesto o le estaría cobrando a la calle su ida a los medios argentinos, a hablar del éxito uruguayo contra la pandemia, su promoción a que se radiquen argentinos en Uruguay? No me consta que sea así lo que dijo Mujica. Son palabras de Mujica, habría que preguntárselo a Mujica. Pero ¿hubo dificultades para establecer una comunicación? No me consta, realmente no me consta. Y sé que además, por el tema del Mercosur, virtualmente sí han tenido comunicación y telefónicamente, no me consta que haya esa dificultad de la que habla Mujica, realmente. No, que el país hoy, perdón, el país tiene justamente uno de los titulares, es que la calle POU retoma el diálogo con Alberto Fernández y habrá una reunión de presidentes que Bustillo movió sus fichas y se comenzó a planificar entonces este encuentro. Esa información que maneja el diario del país. Perdón, Facu. No, iba a cambiar de tema. Para ir cerrando, preguntarle qué piensa del eventual retorno de Pedro Bordabarri al Partido Colorado, a la actividad política. Bueno, yo espero que se concrete. Pero bueno, es una decisión que tendrá que tomar Pedro Bordabarri en su momento. Yo a Pedro le tengo mucho respeto como político, como persona, es una persona que ha hecho mucho por el partido y bueno, si decide volverse, yo creo que sería una buena cosa para el Partido Colorado. Karina Hach, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. A las órdenes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir al alcalde y por favor.